El día de hoy también traemos unos árboles en donación para que tengamos muchas áreas verdes. Además de esta maravillosa inauguración de calle que se ha esperado durante muchísimo tiempo, también vamos a tener zonas verdes, vamos a tener árboles frutales y demás. Y sobre todo agradecer a la Presidenta Municipal, Norma Lallón, quien nos ha impulsado a cada uno de los directores para que logremos estas alianzas y cada uno de los triunfos de esta administración. Ha sido una administración que ha buscado y ha trabajado por abrir nuevas puertas, nuevas ventanas, donde parecían cerradas. Hoy es un gusto para todos nosotros en entregar esta calle para todos los ciudadanos de esta localidad, de esta Junta Auxiliar. Muy agradecida con este beneficio, ya que nos hacía muchísima falta. Aquí está a un lado de Escobre Casa Loachillas, ya que los alumnos estaban muy necesitados de esta obra. En tiempos de agua, esta calle se inundaba muchísimo y los alumnos buscaban la forma de cómo pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!